Desde luego nos duelen mucho nuestros muertos, pero también nos duele que pierdan la vida seres humanos de otra nacionalidad. Somos muy respetuosos de lo que decidan otros gobiernos, pero pensamos que estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. Así fue como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los hechos ocurridos el pasado fin de semana en El Paso, Texas, donde más de una veintena de personas perdieron la vida, entre ellos ocho mexicanos. Y hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se va a trasladar a Ciudad Juárez para atender personalmente este lamentable suceso. De nuevo nuestro abrazo fraterno a los familiares de las víctimas. Y vamos a estar informando permanentemente al pueblo de México. Si es procedente, se va a presentar una denuncia contra quien cometió estos actos, este crimen, y se va a hacer la acusación sobre prácticas terroristas al gobierno de Estados Unidos para que actúe de conforme ya con su legislación. El presidente López Obrador señaló que el Ejército y la Secretaría de Marina tienen un plan para evitar la entrada de armas de contrabando al país, y puntualizó que no se permite ningún acuerdo clandestino como antes. Hubo en un tiempo hasta un acuerdo, inclusive confidencial, clandestino, para introducir armas a México. Eso no se ha permitido. En los dos partidos principales de Estados Unidos ha habido poca atención al control de las armas. Yo hablaba hace un momento de ese operativo llamado Rápido y Furioso, que fue permitido. Y quienes estaban en ese entonces en la presidencia eran los que ahora están en la oposición en Estados Unidos. Nada más digo esto para nivelarnos, equilibrarnos. Nosotros queremos una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos. Finalmente, el Ejecutivo, junto con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentaron los detalles de la estrategia de seguridad en la que se prevé el despliegue de 14.400 militares que se sumarán gradualmente a la Guardia Nacional y que conjuntamente con autoridades municipales buscan reducir los índices delictivos. Con información de Susana Cerezo, Notimex.